El Teatro Jacinto Suárez Martel en Valsequillo colgó este sábado el cartel de lleno absoluto en la primera gala Atacaite de este grupo musical compuesto por 18 músicos que interpretaron canciones de producción propia y de artistas conocidos. El acto contó con la colaboración de la solista Lidia Moreno, el humorista y presentador Miguel Cecilia, Orlando Gil Alrequinto y Baile de Salite del Faicán, a quienes se le hizo entrega de los galardones y distinciones Corazón Valiente y placas conmemorativas a todos los colaboradores que han hecho posible esta primera gala Atacaite. Entre los galardonados también Guadalupe Santana, Agustín Cabrera, David Achuel, Vera Meyac, representante del Ministerio de Cultura de Eslovenia y agradecimientos al Ayuntamiento de Valsequillo por todas las gestiones realizadas para la celebración de este acto. El grupo musical Atacaite, de muy reciente fundación, representó con estilo propio canciones de nuestro folclore tradicional y un gran repertorio de música variada desde Pablo Alborán hasta Chavera Vargas, pasando por las interpretaciones de los temas del Mago Canario y el Viejo Socarrón, dos bonitas historias con letra de Guadalupe Santana. Por eso y más, perdóname, si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo... Gracias.